a una cita bíblica y así después de la cita bíblica terminamos de taladear, vamos a cantar, vamos a entrar con el toro y es donde culminamos, amén, y después de ahí viene el texto memorizado después de 6 y 12, amén. A ver, mi hermano bien, nos va a acomodar de tal forma que queremos todos y con micrófonos también, mi hermano bien, que no sé cómo estamos organizados, para que los sabores, todos que se escuchen, que se retunden este espacio precioso de nuestro Señor, que hoy estamos de fiesta con nuestro Señor, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!